El exdirector de vivienda Efraín Rodríguez Valencia brindó claridad frente a las viviendas prometidas a los ocho deportistas de Buenaventura y que en últimas fueron desautorizadas por la actual administración, aduciendo que se encontraban fuera de las normas jurídicas que conceden tales beneficios a los deportistas. No se podría estar hablando de reconocimientos deportivos por cuanto ninguno de los beneficiarios obviamente tenían ese perfil. La situación puntual que se está presentando es de que las resoluciones que se elaboraron para asignar el subsidio a las familias básicamente está enfocado en las normas nacionales que establecen los requisitos para que una familia pueda considerar como familia vulnerable. Eso digamos como lo principal. De hecho si se le echa una leída a la resolución, de entrada lo que se muestra es eso, que lo principal es que las familias que estamos referenciando son familias que son vulnerables porque cumplen con los requisitos específicos de ley, como para conocer algunos, el hecho de no tener vivienda propia en el grupo familiar, ninguno de los miembros, el hecho de estar en condición de discapacidad en los casos que los existe, el hecho de ser desplazados, el hecho de ser madres cabezas de hogar, el hecho de no tener ingresos superiores a cuatro salarios mínimos y en muchos casos por debajo de dos salarios mínimos. Todas estas características que de hecho en digamos en varias de las familias, de hecho en todas hay condiciones de vulnerabilidad, algunas tienen dos, tres de esas características, es lo que establece digamos la ley a nivel de Colombia para que una familia pueda tener derecho a un subsidio de vivienda. El exdirector manifiesta que lo que sí se tuvo en cuenta para priorizar estas viviendas era que las familias beneficiadas hayan tenido hijos o miembros que fuesen representados a Buenaventura en los Juegos Departamentales del Valle. Eso digamos ya lo que generaba era como un plus extra, pero no para que fueran excluidos como es lo que se estaba pretendiendo hacer ahora, sino como para de hecho hacer un reconocimiento dentro de ese esfuerzo que se hace por dejar bien a la ciudad, entre ellos hay medallistas, bueno, eso pues fundamentalmente. Pero entonces recalcar el hecho de que la condición principal que las familias cumplen para poder ser beneficiaria es el hecho de que son familias vulnerables y ya el otro aspecto pues es un aspecto que no sería un aspecto excluyente como se estaba pretendiendo manifestar, ya que las resoluciones en ningún momento fueron motivadas, digamos como un reconocimiento a un logro o mérito deportivo específico. Las viviendas que se le ofrecieron a estas ocho familias por parte de la anterior administración no fueron condicionadas por el hecho de haber tenido deportistas sino de vulnerabilidad.